Esto es Radio Frecuencia Ávila, dirige y presenta Turo Lozano con Juan Mateos en el programa Hoy es lunes, la actualidad, empezamos y arrancamos la semana llena de actualidad y muchas cosas más. En Fundavem, ayudamos a realizar los sueños laborales de nuestros chicos. Quiero ser el cargador de coches. Soy María Rosa y quiero ser asfixiar de enfermería. Yo quiero ser médico. Yo quiero ser pastelero para endulzar la vida. Quiero ser enfermera para ayudar a la gente. Soy Jorge y lo que quiero es ser soñé. Quiero ser jardinero porque me gusta. Yo lo que quiero es ser chef. Y en Idea Publicidad tenemos toda la equipación laboral para desarrollar tu trabajo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Radio Frecuencia Ávila TV, dirige y presenta a Turo Lozano. En el programa Hoy es lunes, el lunes 18, tenemos ahí, como ya sabéis, a la vuelta de la esquina, la rotería de Navidad, que ya estamos todo el mundo pendiente de escuchar a estos niños. A ver si tenemos nuestro número para que cambie un poco la vida. Si te viene un premio, no, te viene mal. Juan, buenos días. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días, Arturo. Pues no era malo que nos tocara, te iba a decir una pedrea, un reintegro bueno. ¿Eh? ¿Y por qué no un tercer premio? Es que a veces dicen el gordo y tal. Dicen, bueno, pero un segundo premio y un tercero tampoco está mal, ¿eh? Hombre, ya que nos toca, que nos toque algo, ¿no? Algo, algo, algo regularcillo. Bueno, Juan, tenemos ahí algunos temas pendientes que vamos a tocar. Improvisamos siempre, pero sobre la marcha. Vamos a hablar del estrés navideño. También tengo que decir que el viernes pasado, afortunadamente, tuve el gusto de estar como jurado con Sonsoles, como Dudosoles, y estuvo también Radio Frecuencia haciendo un directo en la parroquia de San Antonio, donde de verdad, Juan, créeme que lo pasé muy bien, porque hacía mucho tiempo que no había el espíritu navideño como en ese día, ¿no? La gente muy ilusionada, cosa que yo tenía perdidas, créeme que había tiempo que no lo veía y me impactó mucho porque mucha preparación, muy bonito todo. Felicitaciones a todos aquellos que estuvieron colaborando sin ningún tipo de premio. Era un certamen que se reunían, como visteis, y fue muy emotivo y muy bonito. Y luego, Juan, eso por un lado, ¿no? Y luego me gustaría también un poco hablar que el estrés navideño es una cosa que genera, parece que no, pero fíjate, yo he oído, han llegado noticias, he visto comentarios de que la Navidad a muchas de las personas le genera estrés, pero un estrés un poco brutal, ¿no? ¿Y a qué nos referimos al estrés navideño? Pues a los preparativos, a que si los niños, los fines de curso, tienen que ir al colegio. Pero que me hablo desde muy pequeños a gente muy mayor, ¿no? Los compromisos de estas cenas que siempre vas a... o hay algo incómodo que te incomoda, nunca mejor dicho, ¿no? Con alguien que no te llevas bien de la familia, o que hay esas rendillas, o que se hablan de fútbol, o que se hablan de política. El estrés navideño, de verdad, que además, que donde yo lo estuve viendo, me parecía lo más lógico del mundo, Juan. Estrés navideño, fíjate. Cuando realmente debería decir, bueno, paz, felicidad. Sí, pero hay eso, ¿qué vas a poner de comida? ¿Qué ha subido todo? ¿Qué fulanito no pone? ¿Qué yo pongo la casa? ¿Qué tú no la pones? ¿Qué la puse yo? Unos laberintos, Juan, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, lo primero, enhorabuena, Arturo, porque estuve viendo el otro día el Facebook Live que hiciste en directo, te estuve siguiendo. La verdad que la zona norte, tanto la norte como San Antonio, es un sitio entrañable. Los franciscanos, a mí personalmente, me parece un sitio especial. La gente de San Antonio es especial. No me digas por qué, pero hay algo especial. Muy buena gente. El espíritu navideño se vio claramente. Me hizo mucha ilusión que hicieras de los franciscanos un directo, dártelo enhorabuena. Me llamó la atención a mí también cómo se vive la Navidad, cómo viven la Navidad en esa gran familia que es la zona de San Antonio. A mí personalmente es que me agrada mucho. Creo que tenemos uno de los parques que muchas ciudades quisieran. Estar precioso, por cierto, en esta época del año y darte la enhorabuena. En cuanto al estrés navideño, pues yo he llegado a la conclusión que es que nosotros mismos nos creamos ese estrés navideño. Es decir, es todo muy sencillo, es todo más fácil. No puede ser que estés pensando si monto un mantel rojo o verde o con campanillas o sin campanillas o sopa de pescado o sopa de salmón. Es que no puede ser que algo tan simple como es una cena. Yo creo que la complicamos mucho. Yo hace poco estuve en una cena que es de las que me gustan. Uno pone la casa, el otro lleva algo, el otro comparte algo. Y la verdad es que lo estuvimos comentando con cuatro cosas muy sencillas. Y la verdad es que vives la Navidad, además, mucho mejor, yo creo. Luego hay que evitar, creo yo, entre cuñaos, hermanos, primos y primas, el tema, creo, de política, por ejemplo. Es mejor no tocar ese tema. Es mejor evitarlo. Sí que es verdad que hay cuñaos que te llevas mejor o peor. O entre primos y primas siempre tienes un ojito derecho, vamos a decir. Sobre todo si son familias numerosas. Date cuenta de 25, hombre, puedes querer bien a los 25. Pero siempre hay alguien como más, es un poco tu debilidad o tal. Y luego también hay un poco como que tampoco creas tú que trillamos juntos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. A lo mejor, pues mira, me viene un poco a la mente cuántas veces en esta cena de Navidad quizás no vuelves a verlos. No sé a ti, pero a mí me pasa. Quizás hasta agosto no te vuelves a juntar. Y algunas veces de año en año. Es decir, también se enfrían un poco las cosas. Y como te tengo que contar ahora todo el año, que llevo un año sin verte. O sea, esas cosas siempre, siempre es verdad. Y luego, por otra parte, Arturo, no sé si estás de acuerdo conmigo, hay mucha nostalgia. Es decir, yo recuerdo a lo mejor de pequeño juntarnos, como se decía, vulgarmente, ciento y la madre. Y van faltando gente. Generacionalmente ya no es lo mismo. Pues, por ejemplo, ya tienes sobrinos que ven la Navidad de otra forma, lo empiezan de otra forma. Y tú lo has vivido de una forma que eso ni se lleva ni se estila o estás un poco hasta fuera de juego. Entonces, todo eso, Arturo, hace que nos estresemos o se estrese. Claro. Y luego también pasa lo del tema de los regalos, ¿no? Que también es parte de la Navidad, ¿no? Llega ahora el Papá Noel y no sabes qué comprar, si te equivocas. Bueno, ahí no hay muchos problemas porque ahora, afortunadamente, si tú haces un regalo, si no te gusta, con el ticket de compra, va, lo descambias y puedes coger otra cosa. Pero es complicado, ¿no? Porque muchas veces, fíjate, nosotros en mi casa, con mis hijos y mi familia, hacíamos el hombre invisible. Fíjate, otra cosa nueva que nunca parecía, ¿verdad? Y los regalos eran el Día de Reyes. Llegaban los Reyes Magos, ¿verdad? Aquellos niños que nos estáis escuchando, posiblemente que estéis con los papás también, suscribiros al canal, muy importante. Insisto, es muy importante, de verdad, que hagamos crecer a esta emisora entre todos porque es una cosa de todos. Y vuelvo a retornar, ¿no? El tema de, antes eran los Reyes Magos, llegaba más y no había. Ahora Papá Noel, todo es un poco de aventura, ¿no? Y luego lo que te quería decir, que cómo haces ese regalo, si lo haces bien, si lo haces mal, puedes descambiarlo también. Pero lo que más, ah, bueno, Juan, darte las gracias por esos halagos que me has nombrado. Esta es tu casa, tú eres compañero. Sé que ahora mismo no podrías estar donde, a mí me gustaría que estuvieras en todos los eventos porque eres parte, y muy importante, eres el pilar principal de esta casa. Lo digo muy alto y muy claro, de verdad. Pero bueno, tus circunstancias ahora mismo no te permiten hacer muchas cosas, pero si no, estaríamos ahí juntos en el equipo como siempre hemos estado. Pero todo llegará, ¿no? Y decirte que me hizo ilusión también lo del tema de San Antonio, porque fui monaguillo, fíjate, fui monaguillo de pequeñito. Estuve de monaguillo en San Antonio y me acuerdo que está, fíjate todavía, el niño, que es una hucha, el niño, que es un monaguillo, no sé si le enchufaba, porque hacía tiempo que no entraba en la iglesia y me llamaba mucho la atención cuando era niño ese muñequito. Y bueno, y de toda la forma la iglesia, que es una joya. Juan, el estrés, el estrés le provocamos sin querer, es un estrés ya que forma parte de nosotros y la verdad que en vez de, porque vamos a ver, cuando la gente supuestamente se reúne para un evento, cosa que veo que es un paripé de verdad, Juan, te lo digo de verdad, y no soy ni pesimista ni nada, yo lo veo y hablo por mí, a mí lo que me ocurre, ¿no? Y vamos a ver, ahora todo guay, ahora todo qué bonito, cuánto te quiero, pero vamos, ¿te has acordado del mes pasado si estaba bien o has preguntado? ¿Por qué te has enterado por otras cosas o no sé qué? No me mola, yo digo esa palabra porque no me gustan esas historias. Se está para lo bueno y para lo malo y no hay falta que sea las navidades, porque yo, hicieron una encuesta, fíjate también, donde lo estuve viendo yo, y la mayoría de la gente dice y piensa como yo, y no sé si tú ahora me lo vas a decir, la navidad es para los niños, cuando tienen niños pequeños, cuando tus nietos celebran un poco la navidad, pero ya cuando se van haciendo mayores y todo este tipo de cosas, los papás obviamente con los niños pues lo disfrutan, pero ya te vas haciendo mayor y dices, como tú decías, y es que ya fue falta fulano, incluso genera ansiedad, Juan, incluso genera ansiedad cuando vas de compromiso o no compromiso, vas a una casa y dices, joder, si es que está fulanito, está fulanita ahí, joder, qué tensión, dices, cago en la leche, joder. Y luego, claro, también pasa otra cosa, luego ya no hablemos de cuando ya se empiezan a tomar unas copas y te viene un poco más la euforia y desatas cosas que a lo mejor, fíjate, con todos los respetos no tienes educación, porque si estás ahí, ¿a quién se pasa? Yo lo he visto, Juan, y tú también, ¿eh? Y no le importa que si está su mujer al lado, si luego al final en vez de todos cantar bien a cicos, uno pega un portazo a la puerta, se va y ¿de qué sirve? Vaya tela, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero es el estrés, quizás, fíjate lo que hace ese tipo de comportamiento. Sí que es verdad que con una copa de más dices lo que no tienes que decir, te empiezas a faltar al respeto, que si la zambomba, que si el matasuegras, que si tú no sé qué, ojo con esas cosas. Quería comentarte, Arturo, que hace poco, hablando, por ejemplo, de las cenas de empresa, leí una amiga mía un comentario que hizo en Facebook, que además por generación más o menos está entre la mía y la tuya, me hizo mucha edición y representa lo que hay por ahí. Resulta que no sale mucho, pero mira tú por dónde, en una cena de trabajo, pues ese año sí que ha podido, este año ha podido ir, después de mucho tiempo sin poder ir. Sí, y bien con las compañeras y eso bien, pero fíjate, se sintió fuera de lugar porque decía en un comentario, y esto te va a gustar, que se dio cuenta y la pasó una anécdota, además me cuesta creerlo, pero hemos llegado a esto, cambiando un poco de tercio. Se le ocurrió pedir heavy o rock y la dijeron que no lo ponían porque en el local estaba como mal visto. Entonces la dijeron, pero bueno, claro, la chica esta pues es más o menos como yo. Y yo le entendí lo que quiso hacer porque no le gusta el reguetón, porque no le gusta lo que viene ahora y se conoce que a los postres ella pidió pues un poco de rock and roll y un poco de heavy. Pues que estaba mal visto. Digo, se lo tengo que contar a Arturo en este programa de hoy, esto lo he leído en su Facebook, se lo he leído este fin de semana. La cena de Navidad debió de ser el viernes. Y lo pasó bien, pero se quedó como diciendo, pero bueno, ¿dónde estamos? O sea, se me ocurre pedir los clásicos del rock and roll, del rock de España, de la movida madrileña, del heavy. Ella es muy heavy, ¿sabes? Y le dijeron eso, que estaban mal visto poner, o sea, música latina y reguetón no hay ningún problema. Decía que en todos los lados lo mismo. Se le ocurrió pedir unos temazos de estos, de toda la vida buenos, y que la miraban mal. No a ella, sino que en lo claro, que estaría mal mirado. Fíjate. ¿Tú te crees que podemos llegar a esto, Arturo? Bueno, podemos llegar a tantas cosas como la que te voy a contar ahora mismo, porque no se puede llegar a eso, señores y señores. Sí, vamos a ver, siempre lo mismo, hablando del tema de la música. Y yo no quiero... Claro, yo como músico, como profesional, no puedo criticar. Pero de verdad, sí es que lo sabemos todos, macho, lo del tema del reguetón. Joder, por favor, ya está bien, madre mía. Y es que es lo mismo, si es que es una caja de ritmo, es un autotúner, y es más de lo mismo, más pin, 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 pin. Y yo no sé qué ve la gente ahí, macho. Claro, es una moda, y si uno baila al otro también, y pum, pum, y sigue la historia. Pero tío, macho, de verdad, ¿dónde está el rock and roll de verdad de Miguel Ríos, de los secretos, de la guardia, de Loquillo, de La Unión, yo qué sé, de miles y miles de artistas españoles que han hecho un voz espectacular, Medina Zara, Los Leños, Obús, yo qué sé, macho. Bueno, eso es que me pone muy nervioso. ¿Ves? ¿Ya me estoy estresando? No, me estreso. No, pero sí, 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 oye, yo también escucho muchas veces en el programa que me gusta ver el programa de Pablo Motos y dicen alguna vez alguna palabrota y no pasa nada. Joder, pues yo también voy a decirlas aquí y tampoco pasa nada. Me jode muchísimo ese tema musical. Lo dejamos ahí, Juan. Otra cosa importante, fíjate lo que es, vamos a tocar lo que es el fumar, que es lo como está la policía, pero también si te parece bien, Juan, con tu permiso vamos a tocar la estafa de las agencias estas de viaje que ha salido también como noticia, que ha metido un desfalco de 200.000 euros que se ha quedado con la pasta de gente y digo, ah, vamos a ver. Estas son dos cosas, ¿no? Una es la gente que se va de vacaciones porque se lo puede permitir y se van por esta agencia que ha hecho el desfalco. Y otra es esta, que es la que más duele, gente que tiene ahorrado un dinero, Juan, para ir a ver a sus familiares que están lejos, están en Latinoamérica, donde estén, y que se han quedado con el dinero y se han ido, macho. Juan, sí que sabes de lo que hablamos, ¿no? Sí, sí, pero bueno, las estafas tanto de inmobiliarias como de viajes son muy comunes a día de hoy. Pues nada, hay que tener muchísimo cuidado y es época de estafas, precisamente porque también se viaja mucho. Me da cuenta que hay mucha gente que tiene a las familias en el otro sitio. Y luego hay gente que pone en lista, muy picara y muy pirata. Hay que tener mucho cuidado. Además, es un volumen de dinero muy alto. Y jugar con tanto dinero y sobre todo con los sentimientos y la ilusión de ir a ver a los familiares en estos días, pues ojo con eso. Precisamente han venido unos amigos míos ahora de Inglaterra a pasar estos días y llevaban cogiendo el vuelo, porque creo que sale como más barato unos días antes. También es verdad que se van antes, porque allí, por ejemplo, los reyes y eso no lo hacen. Y hablaban de esto, dicen, es que tengo que tener mucho cuidado ahora por internet porque hay mucha oferta y mucho anzuelo y picamos donde no debe de ser. Entonces, no me sorprende la noticia. La época es propicia, precisamente, a la estafa. Claro. Es que sabes lo que pasa. Antes estaban los ladrones de guantes blancos, los chorizos, los robacarteras, que todavía los hay y los hay. Pero, claro, sabes lo que pasa, que hay menos, ¿no? Porque la gente ya, como que en metálico, lleva muy poco dinero, ¿no? Entonces, bueno, si llevan la cartera, si tienen una tarjeta y los documentos de identidad y otras cosas, pues les hacen polvo, ¿no? Van también un poco a los móviles, a cosas que tienen otro... Ha cambiado ya el choriceo ese, fíjate, el de... Ha cambiado el típico chorizo que trincaba el pollo como el lute el pobre hombre y que le meten en la cárcel a estos delincuentes que luego no los pasan. Madre mía. En fin, hay que reírse, señoras y señores. Hay que reírse. Estamos en Navidad. No nos vamos a estresar, jamás. Importante, Juan, también es muy importante hablar de lo que ha salido esta ley nueva que quieren implantar ahora para el 2024. Ahí... Yo no soy fumador, ¿vale? Yo soy un fumador... Alguna vez, muy poquitas veces, ¿no? Y de verdad veo que no... Desde mi punto de vista no me parece una opción la más correcta. Ahí está Ayuso defendiendo, como siempre, y no tengo nada ni contra ningún partido político porque no tengo nada ni pertenezco a ningún partido y soy totalmente apolítico. Veo las cosas y como las veo no las voy a solucionar yo. Ni ellos tampoco van a hacer lo que les dé la gana. Pero es cierto, Juan, que Ayuso apuesta por la hostelería. Apostó en su día por el espectáculo. Apostó por la hostelería en Madrid. Es una mujer que yo de verdad la adoro como es. De verdad. Lo tiene todo. Es guapa, es simpática, es agradable y defiende su ciudad como es Madrid. No veo correcto, Juan, ahora lo debatimos, ¿no? Yo no veo correcto que no se pueda fumar en una terraza si está en el aire libre. Joder, ¿qué vas a disfrutar ya? Si te estás tomando una cerveza... Nosotros no fumamos, yo no fumo. Yo sé que tú tampoco, yo no te he visto fumar. Pero vamos a ver, si aquí la gente que fuma va a la terraza... Dentro ya se prohibió. Total. Y esto viene por ahí, Juan, que ya verás como las playas. Pero vamos a ver, si tú vas a una playa y te apetece fumarte un cigarrillo, ¿qué pasa, Juan? Qué mal, ¿no? Esto ya es tremendo. Yo he sido fumador pasivo toda la vida, la verdad. Muy relacionante con gente siempre que fumaba, es más. Siempre he ido un poco a contracorriente en eso. He ido con fumadores y tal. Yo no he entrado en el juego del fumeteo porque no me atrae y no me gusta. Pero te reconozco que siempre, siempre he estado con gente que fuma. Y en cuanto a lo de las terrazas, pues yo observo que mucha gente precisamente se sale a la terraza a fumar. A mí personalmente no me gusta. O sea, no me molesta el humo ni nada. Es más, el del puro no me disgusta el olor. O sea, yo tengo un tío con un puro al lado y a mí es que igual es porque me recuerda a los toros, ¿no? Sí. Otra cosa, cuando estoy en los toros siempre tengo a los de los puros alrededor y de verdad que es un olor que no me disgusta. Las terrazas yo creo que están hasta para relajarse. Es decir, me salgo a la terraza, lo vemos ahora en estos días soleados, te abrigas bien, te sales con tu casa a la terraza y observas que la gente se echa su cigarro. Pero, veremos, yo es que como ya te digo, ni me molesta ni... Es más, hay gente muy educada que antes de encendérselo te lo pregunta. Dice, ¿de qué pasa si en la terraza salgo y me... Y digo, nada, usted relájese que para eso están las terrazas, para disfrutar y tal. Una cosa un poco nostálgica, no sé a ti, yo me acuerdo que era entrar en los garitos y a mí me encantaba ver el humo y la gente rumando y tal. Que, por cierto, luego llegaba a esa terraza y los cuellos de las camisas, marrones, y olía que había salido por la noche. Pero que es algo que como no me... es que no me ha molestado nunca, la verdad. Tampoco lo veo y tenía su encanto. Entrabas, parecía niebla. Claro, si no hacía falta máquina de humo, Juan, ahí, nada. Otra cosa, igual, Juan, ¿tú crees que es posible? También se prohibió y si se ha prohibido. Yo cuando me casé, los padrinos, no hace... y no hace muchos años, bueno, antes de la ley antitabaco, ¿no? Pero el típico puro macho que daban en las bodas, el padrino, ese purito con esa copita de veterano. Tengo que decir veterano porque yo fui director comercial de bodgas Orbonne y me tira. Además que es del toro, también es un toro, que yo también soy taurino. Y ese purito que te daban, macho, que rico y tal, ¿no? Pues fíjate qué cosas, macho. Pues esas cosas te van mermando un poco, a lo mejor. Te acostumbras, porque al final se acostumbran a todo, pero van mermando, te van quitando ilusiones. Bueno, pues ahora el purito, después de que llega la tarta, llega el padrino, el puro le prende. Los cigarritos, pues a la gente que fuma yo les veo que disfrutan. Toma un cigarrito, toma otro, tal, no sé qué. Y se divierten y se entretienen. No es bueno para la salud, no estamos diciendo que sea bueno, es malísimo. El tabaco mata. O sea, eso lo sabemos todo. Y el alcohol y todos los excesos. Pero esas restricciones tan ahí, tan a saco. Y luego también, claro, pasa una cosa. Los esteleros se quejan, Juan. Dirán, pero bueno, si es que al final la gente viene y se me va. O sea, en vez de estar cómodamente pidiendo oraciones o tomándose otra copa después y no pueden fumar, yo no sé. Esto es un lío, ¿no? Sí. En cuanto a lo de los puros de las bodas, a puros yo los cogía, pero para luego regalarlos. Porque me cogía unos cuantos y ya sabía yo de... Había amigos que te decían, hombre, vas de boda, dice, cógeme el puro. Sí, sí. Yo te le guardo, yo te le guardo. Y luego probablemente se iban a los toros con él, ¿no? En cuanto tenían ocasión, ¿no? En fin, son los tiempos que corren también. Ahora viene todo muy saludable, todo muy controlado. El tema de las asociaciones, por ejemplo, del cáncer, ¿no? Yo entiendo que hay cáncer de pulmón, todo esto, pero también hay que vivir un poco. Es que si es que al final todo es prohibitivo y todo está prohibido, pues no beberíamos un vino, una caña. En fin, no es fácil, no, no es fácil. De hecho, hay asociaciones de fumadores en muchas ciudades. Son gente que es muy local, que son fumadores de pipa, de puro, de cachillo. Y se reúnen porque, oye, ellos saben que no es bueno, aparte que, bueno, tienen el vicio y tal, pero es su forma de vida y me sorprendió que había asociaciones de fumadores que dan, hacen quedadas o tienen una hora para fumar y compartir tabaco. A uno le gusta hilado, al otro picado, a uno el rubio, a otro el negro. Y que, por cierto, es todo un mundo el del tabaco, ¿no? Yo conozco gente que solo fuma en pipa, que le encanta, por cierto, son preciosas las pipas. Hay gente que las colecciona. Hay gente que no, que son más de purillos. Hay gente más que, oye, que son de rubio, de marcas raras, de que no es fácil. Hombre, ahora lo vas encontrando en todos los sitios, pero yo me acuerdo, oye, tráeme de tal sitio tabaco. Y, bueno, ahora como hay tanta marca, es más fácil, ¿no? Pero es todo un mundillo también. Yo entiendo que cada uno tiene su... Igual que hay enólogos y gente que se monta sus locales para gastronómicos, para el vino, que se ponen moras a vino. Que yo entiendo que el exceso en todo, o es que tampoco es que te comes tres puros, pero tampoco te bebas tres botellones de esos... O sea, te quiero decir que al final no sé qué decirte. O sea, me imagino que luego el hígado también tiene su tema, ¿no? Hay cerveceros, hay gente del vino. Al final, el tema del ocio, Arturo, va muy vinculado. ¿Cómo no te echas un puro en los toros o te tomas un soberano? Veterano, veterano, Juan, veterano. Veterano, veterano. O magno, o magno. Es cierto, fíjate, oye, yo he fumado farias, macho. Yo me acuerdo cuando iba a ver a Lávila, que fui muchos años socio de la Lávila, que iba con una corrida de toros cuando fumaba, me fumaba un purito, macho, y me sabía más rico, con mi copita de veterano, también te lo digo, o de magno. Y todos tan felices. Pero fíjate lo que son las cosas. El tema de... Yo no he vuelto a ver mucha gente fumar en pipa. Y el olor del tabaco de pipa suele ser muy sutil, ¿no? Ahora también fíjate cómo cambian las cosas, ¿no? Es que parece mentira, ¿no? Antes yo recuerdo a mi abuelo, a mi abuelo, a la gente mayor, que fumaba cuarterón, no sé si sabías que era un tabaco, que era tabaco picado, y que se lo envolvían. No había cigarrillos, se lo envolvían, como que se hace un cigarrillo. Y eso ya empezó a desaparecer. Empezaron el Celtas Cortes, el Bisonte, el Tres Calabellas, todos esos cigarrillos de aquella época, que ya no existen, por cierto, ahora existen marcas que no las conocen ni Dios. Y ahora la gente compra para que les sea más barato, para así, economizar. Economizar, ¿no? ¿Cómo es, Juan? Economizar. Economizar. Paso tengo al maestro Juan Mateos, ahí estamos. Y exactamente lo que hacen es compran un bote de tabaco y mi hijo, por ejemplo, fíjate, ahora que me viene a la mente, y si hace serían los cigarrillos. Fíjate, digo, pero joder, si antes se... Porque le sale más barato ese, ¿eh, Juan? Sí, sí. La verdad es que yo veo todavía imágenes... A mí me gusta mucho el fútbol carroza, el fútbol de otra época. ¿Cuál es el fútbol carroza, Juan? ¿El fútbol carroza me...? Bueno, es la época de los 80. Ah, vale. De los 70, en la que los estadios, como dices tú, te podías tomar tu copita y tus buenos puros ahora en invierno. Hay estadios como el de la Real Sociedad, por ejemplo, que hay imágenes que la gente... Además, estabas muy pendiente del partido porque estaba a ras de césped y la gente consumía a los burros puros, se ponían nerviosos. Ahí había una niebla tremenda en la grada y sus copitas, ¿eh? Yo creo que eran incluso pacharanes porque allí en el norte se lleva mucho el tema del pacharán. Entonces, fíjate tú lo que ha sido el fútbol y la sociedad, ¿no? Pues tenía un encanto especial, la verdad. Era, no sé, era una forma de disfrutar de una tarde de domingo, ¿no? En fin, estamos en esto. Está todo ahí un montón de legislación, de normativas, de legislaciones, de asociaciones. Y al final, pues bueno, nos toca vivir esta época. Mira, el otro día, en una de las comidas que te decía, lo bueno de hacerla en un piso es que luego ahí tú vas a tu ritmo. El que quería echarse un cigarro a los postres, el que se iba al sofá a echar un purito, o sea, eso en un restaurante no lo puedes hacer ya. Entonces, ese tipo de escena en los pisos, personalmente a mí son las que más me gustan porque vas a tu ritmo, si te vas antes, o te tomas una copa o dos o más, puedes estar de otra forma en sobremesa, ¿sabes? A mí, pues, a veces son las que más me gustan porque te montas tú las leyes, con lo que acuerdes con el del piso. Es que eso está clarísimo, ¿sabes? Y me consta que, de hecho, hay mucha gente que hace ya cenas en los pisos. ¿Por qué? Porque uno lleva los puros, por cierto, otro lleva la copa, el otro lleva el tabaco picado. Sí, pero también hay que tener el regalo. Claro. Pero sí, lo que tú dices, uno lleva el vino, otro lleva el postre, otro lleva unos embutidos y entre todo, sí, eso está muy bien. Pero también hay que tener un poco de respeto, te lo digo de verdad y esto lo sabes tú, un poquito de respeto de esas fiestas en casa porque la mayoría de la gente, y esto también lo sabemos por noticias, ¿no? Ya esas cenas de salir con la familia a cenar fuera se lo permite algunos, no todos como antes. Bueno, pues por no hacerlo en casa, que no lo den hecho, nos vamos a tal sitio y cenamos toda la familia y tal y pagan, pues en este caso, o ascote o pagan los padres o pagan quien tenga dinero, ¿no? Pero también hay que tener un poco de respeto. Bueno, estos ya son días de esto, no de fiesta, me refiero ahora, en esta etapa de la Navidad. Sí, claro, hay que cantar pirancicos, hay que reunirse en las casas, todos, no salen fuera, como estaba diciendo hace un momento, pero no en cualquier momento se puede hacer fiestas y celebrar esas historias. Y esto lo digo porque lo sé, ¿no? Porque sé cómo funciona y tú también lo sabes, Juan. Hay barrios que se han quedado muy antiguos, la gente mayor se ha muerto, los hijos tienen Juan aquí lado del piso, a gente que no es un tema racismo, a gente que les da igual todo, ¿no? Y no se dan cuenta que a lo mejor precisamente uno de los hijos de los que estaban viviendo vive allí, a comprar piso, se ha quedado con él y se ha amargado la vida de por vida, porque no, respetan, empiezan con el, que si el tirintilín, el huachupín, que si el otro, que si para arriba, que si para abajo. Y eso es un sin vivir. ¿Cuántos casos de verdad de policía llaman a la policía, que son las dos de la mañana, por favor? Unos gritos, unos escándalos, una... Eso es fuerte, Juan, ¿eh? Sí, sí. Pues verás en estos días que llegan lo que debe haber ahí, tanto en cuenta que son familias enteras. Los pequeños o gente que está compartiendo habitación, ese tipo de pisos, si quieres meter a 25 en una cena, familias de unos y de otros, a veces es mejor no pensar lo que hay ahí en ese tipo de pisos. En fin, yo me refería un poco a en vez de ir a cenar a un restaurante, con las amistades y decir, venga, pues vamos a un piso y tal. El tema de los restaurantes, yo veo imágenes que es agobiante, porque en una mesa, la empresa tal, en la del lado tal, los cogotes de unos y de otros, es más, las empresas luego coinciden. Incluso algunas son competencia, unas con otras. Por cierto, un estrés también, un mes reservada, llevaba ya la mesa. El tema de los pisos lo puedes hacer un par de días antes. Entonces, bueno, que por cierto, el tema del estrés, Arturo, tú sabes que en cuanto acaban las fiestas, estás de gente que enferma, de gripe sobre todo, o te pega un bajón de fiebres y es que lo echas todo, como has estado estresado, hasta el 7 de enero, llega el 8 de enero y te pega un bajón que mucha gente se coge la gripe el 8, porque lleva desde el 22 a piñón. Pum, pum, comida, cenas, cuñaos, pan directa, el matazo de grasal, y todo eso, que estén pendientes de que todo el pago, que salga bien, el cordero, todo. Y está estudiado que si te fijas, mucha gente, en cuanto pasan los reyes, se enferma, porque te pega un bajón como diciendo, ya me he quedado a gusto y es cuando te da el zamacuco de que te coges unos gripazos tremendos. Yo creo que son las defensas que te bajan, te relajas y te pega un fiebrón impresionante. Sí, bueno, es tiempo de catarros ahora también, porque la gente, yo y tú, sabemos que esa tusecilla que viene ahí, que sabemos que está el catarro, yo he pasado uno también un poco complicado, con fiebre. Bueno, hay muchos casos ahora. Juan, se nos acabó el tiempo, como siempre, un placer, el lunes, mañana tenemos la cita de autoabrina, esa iniciativa del señor Juan Mateos, que es un exitazo a través de iVoz, con los podcasts que cada día es más agradecido porque cada día nos escuchan más. Por mi parte, Juan, despido, hace frío por la mañana, yo veo el sol prontito, pero el sol, estamos a 6 grados bajo cero. Y nada más, Juan, por mi parte, yo ya me despido, nos vemos pronto, que será mañana, nos escucharemos aquí en el estudio y hablaremos del mundo taurino. Muy bien, Arturo, abrigarse y mañana, toros. ¡Olé! Un abrazo a te, Juan, chao, chao. Chao.